Bueno, nosotros estamos, así técnicamente hablando, en la semana de epidemiológica 25-26, estábamos ya preparados, ya venimos como año a año, el hospital de pediatría se prepara para intervenir directamente en la parte respiratoria, y este año yo diría que comenzó un poquito antes de lo esperado, gracias a Dios estábamos preparados, ustedes ya saben que todos los años nosotros disponemos de un sector exclusivamente para respiratorio, que está funcionando en este momento con dos médicos exclusivos para lo que es enfermedades respiratorias, tanto superiores como inferiores, broncopasmo, bronquiolitis, etc. Y estamos funcionando bien, el flujo de paciente con respecto a otros años aumentó, aumentó para la época, estábamos, como les dije, estábamos esperando un flujo menor y un aumento desde el punto de vista estacional de cada dos semanas, que coinciden más o menos con las vacaciones. Estamos trabajando bien, tenemos aproximadamente un rango diariamente en emergencia de 300, todos 350 chicos atendidos, hicimos un pico la semana pasada de 410, es muy importante, sobre todo a la mañana temprano, el ritmo de consulta a la mañana temprano y a partir de las 18 horas. Entonces hemos reforzado nuestra emergencia y por supuesto a través del triage, que estamos tratando de catalogar a los pacientes en cuanto a la severidad de la afección. Aumentamos el número de médicos de emergencia, estamos con 5 médicos en la emergencia, uno se dedica, como ustedes saben, la emergencia tiene una internación, un médico se dedica a la internación exclusivamente como fue siempre, pero tenemos 4 médicos que están haciendo consulta. La demanda, la demanda tiene su espera, como todos los años tratamos de con un médico más disminuir esa espera, estamos en una espera bastante aceptable a lo que es los estándares a nivel nacional en espera. Yo sé que más o menos es tedioso, es un poco tedioso para los familiares, para el padre que está esperando porque tu hijo es del 100%, entonces ya queremos que se lo atienda. Yo como todos los años pido que tengan un poco de paciencia y van a ser atendidos y en el hospital tenemos todo para la atención y para resolver. Estamos esperando desde el punto de vista epidemiológico que aumente un poco más. Esto, hacer futurología, ya sabemos que nos puede ir bien o realmente no pasa nada, pero estamos preparados para eso. El hospital en sí, en cuanto a permanencia de internación en el hospital, nosotros no voy a decir que estamos colapsados, sino que estamos atendiendo al límite, un límite aceptable, donde estamos trabajando acá más caliente en forma impresionante. Tenemos muchos chicos internados respiratorios, pero gracias a Dios estamos logrando tener disponibilidad en este momento. Atentos siempre, atentos a lo que demanda local y demanda del interior, porque en el interior también están en la misma situación. Es más, yo diría, ayer estuvimos en una videoconferencia a nivel nacional informativa sobre el punto de vista epidemiológico, sobre lo que es IRA, insuficiencia respiratoria, infecciones respiratorias agudas, graves, infecciones respiratorias agudas, y en realidad todo el país está trabajando de esa manera y todos están teniendo el mismo impacto en cuanto a epidemiología. O sea que no es que nosotros estamos sobredimensionados o nosotros tenemos mayor infección o mayor, no, todo el país está más o menos en el mismo estándar epidemiológico en cuanto al número de atenciones.